Buenas tardes, señor ministro. En primer lugar, agradecerle que haya encontrado unos minutos para comparecer en esta comisión y responder a nuestras preguntas. Mi compañera, la diputada Irene Montero, ya le ha planteado algunas cuestiones importantes sobre infancia y sobre la LOMCE, así que yo me voy a centrar en el ámbito universitario para no repetirme. En primer lugar, quería preguntarle por unas declaraciones suyas de hace unos días en las que afirmaba que va demasiada gente a la universidad y, por tanto, hay que equilibrar el número de universitarios y el número de estudiantes de FP. Nos gustaría, señor ministro, que desarrollara un poco más esta idea, a ver si conseguimos entenderla y que nos dijera si piensa que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades. Le pregunto por estas declaraciones porque no sé hasta qué punto constituyen una idea rectora de su ministerio para esta legislatura. Si así fuera, le tenemos que advertir que empieza con mal pie. Señor ministro, no acabamos de entender sus declaraciones. Podría haber dicho que se necesitan más jóvenes en formación profesional y que piensa sacarlos del fracaso escolar, del paro o de la calle, pero no puede decir que vaya demasiada gente a la universidad porque, sencillamente, no es verdad. Según el informe de la OCDE del año 2014, en España la tasa de acceso a la universidad se sitúa en el 52% frente a un 56% de la media de la Unión Europea. Ni siquiera es verdad que haya menos alumnos en la formación profesional. De hecho, doblamos la tasa de titulación de la OCDE, 20 puntos frente a un 8%. Así que, digamos la verdad, el problema no es que vaya demasiada gente a la universidad. El problema es que esa gente, aún yendo a la universidad, no encuentra una salida laboral digna. Y eso genera malestar social. Y ese malestar social le está generando un problema político a ustedes. Pero este problema, insisto, no atañe tanto a la universidad, a la universidad pública, como a un mercado laboral basura que no permite encontrar un trabajo digno de tal nombre. Así como a un mercado económico muy frágil que ya no permite absorber la investigación y los profesionales que está generando la universidad pública. Pareciera que este Gobierno tiene la tentación de salvar este escenario, es decir, el de unos jóvenes con niveles altos de formación a los que el mercado laboral no tiene nada que ofrecer, por la vía de expulsar a esos jóvenes de la educación superior. Justificando a posteriori por qué el mercado laboral no tiene nada que ofrecerles. De hecho, el Real Decreto 14-2012, de medidas de racionalización del gasto público, iba en esta dirección, buscando reducir el número de estudiantes vía aumento de las tasas universitarias. Efectivamente, si hasta el año 2012 los estudiantes pagaban alrededor del 15% de los costes de la enseñanza, este Real Decreto abrió la puerta a que las comunidades autónomas elevaran el coste de las primeras matrículas hasta un 25% y el de las segundas y terceras hasta un 40% y un 75%. En consecuencia, desde 2012 el precio medio de estudiar una carrera ha pasado de 3.600 euros a 4.400, es decir, una media de 800 euros más. Mientras que los másteres universitarios se han encarecido a su vez un 46%. A raíz del Real Decreto 14-2012, efectivamente, España se ha convertido en el sexto país europeo con los precios de grado más caros. Mientras que ocho Estados miembros de la Unión Europea tienen los estudios de grado gratuitos. Como consecuencia de esta medida, y según datos de comisiones obreras, más de 85.000 alumnos y alumnas se han visto obligados a abandonar sus estudios o han renunciado directamente a matricularse en las universidades públicas. Señor ministro, les decimos también a estos miles de estudiantes y a las familias que no pueden costear una matrícula que va demasiada gente a la universidad. O por el contrario, se plantea a su ministerio en esta legislatura la supresión de este Real Decreto que expulsa gente de la universidad por motivos meramente socioeconómicos. Esta subida indiscriminada de tasas se ha llevado a cabo, además, en un contexto de reducción y endurecimiento del acceso a las becas, lo que ha erosionado definitivamente la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Durante la pasada legislatura, efectivamente, su propio Gobierno, BERT, tuvo que reconocer que, por primera vez en 15 años, había disminuido la cuantía de las becas. En segundo lugar, señor ministro, queríamos preguntarle por la adaptación de nuestro sistema universitario al espacio europeo de educación superior, una adaptación que se ha caracterizado por la falta de diálogo y la improvisación permanente. El Real Decreto 43-2015, por el que se establece el modelo 3 más 2, es un buen ejemplo de ello, porque tras años de adaptación de las universidades al 4 más 1, se desecha este modelo sin ninguna evaluación de cómo ha funcionado y sin contar de nuevo con la participación y el consenso de la comunidad universitaria. Según el Gobierno, la estructura 3 más 2 es una modalidad opcional que será llevada a cabo por las universidades, no una imposición. La falacia se encuentra en el propio carácter opcional, que dibujará un cuadro de títulos sin precedentes en España. Es decir, habrá universidades que oferten los mismos estudios con distinto creditaje. Una medida, por cierto, muy bien acogida por las universidades privadas, especializadas en los másteres, pero rechazada por la conferencia de rectores y que puede suponer un auténtico desbarajuste en el sistema universitario. En relación a lo cual, le queremos preguntar cómo piensa el ministerio evitar este escenario de desregulación de las titulaciones o si, por el contrario, es el escenario que busca. En tercer lugar, señor ministro, quería referirme brevemente al nuevo sistema de acreditaciones. Señor Sánchez, tiene que ir terminando porque le quedan unos segundos. Parece que a su modelo de universidad le sobran estudiantes, le sobran becas y le sobran profesores. El objetivo de fondo parece ser seguir recortando y asfixiando la universidad pública. Solamente en la anterior legislatura, 1.500 millones de financiación menos. Por tanto, si las líneas del ministerio van a seguir siendo las mismas que las de su predecesor, el infame ministro Ver, tiene que saber que nos va a tener en contra en este congreso y en la calle.